¿Qué es el mundo global en el que vivimos? Me imagino que sí. Dada la globalización, el mundo global en el que vivimos, en el que prácticamente no hay fronteras ni entre países ni entre continentes, tarde o temprano tenía que llegar. Se describe o se detecta por primera vez en Israel en el 2014. A continuación rápidamente se describe también o se detecta en Jordania y a partir de ahí ya ha ido pasando rápidamente a países de prácticamente todo el mundo, hasta a nivel mundial. Bueno, se ha descrito tanto en el continente americano, en California donde parece que está bajo erradicación, en México, en Turquía, Jordán e Israel, en Europa se ha descrito en Alemania, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Grecia, Italia y también España. Parece que Alemania está bajo erradicación al menos y luego también se ha descrito recientemente en China. Es decir, que en menos de cinco años ha dado la vuelta al mundo, como quien dice. Este es un virus que pertenece a un grupo llamado el grupo de los toamovirus, a un género de virus que se transmiten característicamente por contacto. Esto es a través de cualquier sistema por el cual la planta, puedes contactar una planta sana, enferma, perdón, y luego una planta sana, bien por el manipulado de las plantas, por las propias plantas que se tocan entre sí, a través de herramientas, de maquinaria, de suelo, de agua, de aire, siempre y cuando haya restos vegetales infectados que entren en contacto con plantas sanas, básicamente. Dentro de esa transmisión por contacto, también está descrito en este género de forma frecuente, la transmisión por semillas. Aquí ahora mismo yo creo que todavía no hay un estudio que lo demuestre fehacientemente, pero lo razonable y lo lógico es que se transmite por esta vía. Los síntomas que hay descritos se pueden confundir con bastantes virus. También es cierto que normalmente son pocos los síntomas que pueden llegar a presentar en una planta, entonces es muy fácil que haya confusión. De lo que yo he visto descrito, porque aquí todavía no lo hemos visto afortunadamente, se describen mosaicos, bueno, se describen en hojas fundamentalmente mosaicos, claro, verde claro, verde oscuro, incluso unos mosaicos más marcados, unos amarilleos más marcados en hojas. El otro día comentaban en el congreso de Inno Semillas también que produce deformaciones de hoja, filimorfismo de hojas, y luego también puede llegar a producir alguna necrosis, imagino que también de reducción del crecimiento, y en fruto, que es lo peor, hay descritas la aparición de mosaicos, de manchas, de manchas que se vuelven pardas necróticas, y lo que le da el nombre de rugoso, un arrugado o una rugosidad en la piel del tomate. Yo creo que para hablar de sintomatología habrá que esperar en nuestro caso a ver las variedades que se afectan, cuándo se afectan, la climatología si tiene alguna afección también, para ver la respuesta. Probablemente haya variedades que prácticamente sean asintomáticas y otras que sean muy sensibles y que se vean muy afectadas, perdiendo toda la calidad comercial del fruto. Pero eso habrá que ir viéndolo. No será 100% igual en todos los casos. Según está descrito, parece que también afecta pimiento, pero el principal hospedador es tomate. En la EPO nombra como hospedador es tomate y pimiento, aunque en pimiento parece que hay algunas variedades que sí pueden mostrar cierta resistencia. Entonces es lo mismo, habrá que esperar un poco a ver cómo responden nuestras circunstancias y nuestras variedades. Bueno, es importante cuando hablamos de virus conocer sobre todo la forma de transmisión y la naturaleza de los virus. Normalmente los que hemos afrentado últimamente y principalmente, salvo el del mosaico del pepino dulce del tomate, son virus de transmisión por vectores, por plagas, y lo que hemos hecho ha sido con el control biológico, introduciendo sistemas de control biológico, controlar las plagas para controlar el virus. Este tipo de virus que se transmiten por plagas, cuando quitas la planta infectada, quitas el problema. Sin embargo, ahora vamos a hablar de un virus que se transmite por contacto, que es muy persistente y que persiste y se queda en el suelo. Entonces en este caso no puedes quitarlo tan fácilmente cuando quitas la planta, el problema es que se queda ahí. Y la transmisión no reside en un control biológico, puesto que es de transmisión por contacto, por manipulación, por métodos culturales, y el control biológico no le va a hacer nada. Básicamente este virus habrá que controlar tres puntos fundamentales de él, que el primero será que no nos entre, el segundo que si entra no se extienda, y tercero, si entra y se extienda, conseguir eliminarlo entre campañas. Y por supuesto que no salga de los invernaderos infectados. Para que no entre, pues fundamentalmente controlar las semillas y controlar todo lo que entre en la finca. Semillas, personal, maquinaria, absolutamente todo. Deberían de usarse medidas de prevención. Y de control, saber que las semillas son semillas controladas, que el semillero tiene unos certificados o unos controles que permitan asegurar que no está dentro del semillero. Y dentro de nuestro invernadero, pues por ejemplo poner medidas barreras usando batas o material desechable para las personas que entren que no sean de la finca. Bueno, la cosa sería bastante más extendible, pero a lo mejor no se trata de hablar aquí más de una hora. Y luego dentro del invernadero habría que adoptar desde ya, desde antes de saber si se tiene o no, unas medidas de prácticas culturales para evitar que en el caso de que entrara no lo dispersáramos antes de detectarlo. Trabajar en línea, desinfectar entre líneas, usar ropa que podamos desechar o lavar o cambiar. Y bueno, una serie de medidas de este tipo. Una estructura, más o menos hay un documento de sanidad vegetal, nosotros también hemos mandado algún documento, con ciertas instrucciones. Yo soy partidaria de que se hagan análisis antes de la detección, porque cuando uno ya lo detecta, probablemente ya lleva tiempo andando y transmitiendo el virus a la finca, al invernadero, a las distintas plantas. Y luego, entre campañas ya es peor. Una vez te ha entrado, quitarlo es muy difícil. Entonces, ahí realmente pocas medidas. Solarizar y fundamentalmente rotar y cambiar el cultivo. Yo hoy por hoy no tengo noticia de ningún tratamiento efectivo. Estos virus son, este virus en concreto no, pero los virus de su género son conocidos desde hace más de 100 años, más de un siglo. De hecho, el primero que se identificó, un virus de este género, son virus muy, 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 muy estables. Les afecta poco la mayor parte de los productos. Se pueden tratar con desinfectante. El problema es que es muy difícil llegar a todos los puntos donde pueda estar. Y ya da la vía de transmisión que tiene, el problema es que con que quede un foco es muy fácil reactivar nuevamente el proceso de infección. Tratamientos, pues bueno, se hablan de muchos tratamientos efectivos, los pocos que hay o que yo conozco, lo que yo más conozco como más efectivo es la temperatura fundamentalmente. Pero salvo por solarización, otros métodos que son más efectivos son muy costosos o muy difíciles de aplicar. Entonces, ahora mismo, tratamientos como tales, yo no los conozco. Fortalecer la planta, pero vamos, lo mejor es que no entre y sobre todo que si entra no se extienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!